Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no es un video usual porque hoy no es un día usual. Hoy es de esos días en que te levantas y no soportas tu pelo y te lo quieres cortar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, mi pelo está así, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que me lo corté porque mi colorista que es la que me pinta el pelo y también me lo corta yo ahorita no estoy en la ciudad que ella está entonces las veces que he ido a retocarme el cabello no era buen momento para cortarme el cabello porque ella y yo también creemos en eso de las fases lunares y todo eso entonces no se había podido. Pero la verdad es que este cabellito ya lleva bastante tiempo sin cortar y ya estoy viendo bastante maltrato en las puntas. Si se fijan en la parte de aquí está bastante reseca las puntas, están abiertas y de verdad que ya no aguanto. Prefiero mil veces tener el pelo más corto que tenerlo así porque de verdad que me está dando problemas hasta para cepillarlo, se me enreda cosa de que yo nunca había estado acostumbrada porque mi cabello siempre ha sido súper sano pero es entendible por la cantidad de cosas que le he hecho. Entonces me puse a investigar en internet y vi que sí hay la posibilidad de cortarme el pelo sin necesidad de tijeras y algo que sí tengo en mi casa que se lo pueden prestar a sus papás, a sus novios creo que todos los hombres tienen algo así que es una cortadora de pelo clipper en inglés y básicamente lo que voy a hacer es hacer un corte recto que es lo que a mí me interesa nada más cortar una buena cantidad lo voy a dejar más o menos como aquí al nivel de los hombros y lo vamos a hacer juntos para ver si funciona esto más que todo que quede parejo entonces eso es lo que me preocupa pero lo podemos solucionar así que esperemos que me salga. Primero voy a dividir mi cabello en dos colitas voy a dividir la parte de atrás y algo súper importante también es colocar la cabeza recto porque si nos ponemos así va a salir diferente el ángulo del corte entonces queremos que cuando estemos rectas nos quede recto el cabello así que vamos a hacer de esta manera primero lo que vamos a hacer es agarrar esta colita con este tipo de ligas nadie lo pueden hacer con moños eso no va a interferir mucho pero lo que sí queremos es que nos quede al mismo largo lo vamos a hacer de los dos lados yo tengo en mi caso como a esta altura no es que me las voy a cortar entonces igual va a quedar bonito y vamos con el otro lado tenemos que hacer que todo el cabello quede bien asentado porque si no nos va a quedar una mechita por ahí larga y eso no queremos ok y ahora sí voy a poner la liga a la altura que quiero cortar porque vamos a tomar la liga y vamos a cortar en la parte de abajo disclaimer la verdad yo no soy muy apegada al cabello siempre me crece no soy de esas de que hay no mi cabello no me lo voy a cortar porque sé que hay muchísima gente que es así pero yo la verdad es cabello y ya así que no sufren y bueno quiero más o menos por aquí igual no lo voy a dejar como que tan un poquito más abajo de lo que quiero porque de todas maneras de ley voy a tener que retocar un poquito y cortar un poquito más entonces ahí va oh my god todo esto nos vamos a llevar porque estoy harta en cambio aquí arriba está todo más sano bien plano, bien plano, bien plano porque se recoge un poquito el cabello pero no nos tiene que quedar plano, plano, plano ok, ese está más corto así que lo voy a bajar ok, ahí creo que ya está y oh my god es bastante cabello ¿qué serán? 15 centímetros jejeje vamos a hacerlo ahora sí, vamos a prender esto y me da miedo cortarme en realidad pero por eso me puse esta camisa como para tapar bueno, lo voy a hacer un poquito más abajo ahí se fue un pedazo oh my god ya no hay vuelta atrás adiós pelo tengo full pelo ahora que me estoy dando cuenta Dios mío no, yo creo que lo voy a perfeccionar ya con que locura ok, ahora sí, vamos con el otro me siento Britney Spears ok, no intenten eso en casa si son niños o sea, en realidad les cuento que esto lo hacen en las peluquerías así cuando cortan recto hacemos una peluca amigos ya no hay vuelta atrás ok, ahora sí voy a oh, Dios mío, está cortito voy a soltarlo y vamos a perfeccionar oh my god ay, no importa, me encanta ya me he cortado antes así chiquito aunque no tanto, brother ay wow oh my god no quedó tan mal, no quedó tan mal eso es lo importante, que no quedó tan mal oh my fucking god creo que si me pasé con él está súper corto no me importa crecerá no le va tan mal, ¿saben? ya no quiero hacer nada más aunque sí necesito un poquito corregir unas mechitas que tengo por ahí es que me da miedo cortarme la piel, ¿no? no sé pero vamos a cortar aquí pero qué diferencia ¿no saben cómo se sienten las puntas? que no están ya así como se siente suave ay, me encanta hace años que no me lo cortaba así de chiquito porque sí me lo había cortado así como por allá por el 2016 y ya estamos de ladito chula lo que sí cabello nuevo luna llena es lo tuyo y bueno ese fue el resultado espero que les haya gustado y les haya servido obviamente ustedes no tienen que cortárselo tan pequeño pero más o menos era lo que yo quería quitar todo lo malo y todo lo feo así que bueno no olviden dejar un like aquí abajito si les gustó si lo ponen en práctica me mandan sus fotitos de cómo les quedó su pelazo comparte este video con una amiga que necesite esta información y antes de despedirnos vamos a ver el comentario de la semana muchísimas gracias por comentar en el video anterior te mando un besito no olviden que por aquí tenemos video todos los domingos a las 8 de la noche yo los veo en un próximo video se me cuidan chao 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 ¡Gracias!